Gente, vamos con más noticias del Barcelona, te vamos a revelar a qué jugador el barcelonismo está pidiendo su salida del Barcelona y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos con más noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar qué ha hecho Martin Bradwhite en su día libre y es que ha entrenado. Martin Bradwhite ha llegado para quedarse el delantero danés que fue titular en el partido contra la Real Sociedad que el Barcelona jugó el pasado sábado, se está tomando con muchas ganas su estancia en el Camp Nou y ello lo traslada incluso a trabajar y entrenarse en sus días libres. De hecho, este lunes mostró unas imágenes en Instagram Stories en las que se le veía corriendo en la cinta y lo cierto es que esa intensidad que muestra en los entrenamientos se transformó en su primera titularidad este fin de semana en un tridente ofensivo en el que acompañó a Antoine Griezmann y Leo Messi. El ex del Leganés se colocó como extremo por la banda izquierda y fue el futbolista más incisivo de los azulgranas durante el primer tiempo. Su rendimiento fue de más a menos y en el segundo tiempo no participó tanto en el juego, pero por aquel entonces ya había mostrado una gran cantidad de recursos por aportarle al equipo. Tiene una tremenda verticalidad, un gran arranque y una velocidad que le permiten desbordar a la zaga rival. Además, también tiene gran capacidad de trabajo, lo que le hace interesante también para lanzar la presión. De hecho, en el segundo tiempo contra el cuadro Churiurdin, Quique Setién realizó sustituciones y en la delantera el técnico Santanderino decidió prescindir de Griezmann antes que de Brad White. El danés está empezando a ganarse al Camp Nou y de hecho parece haberse hecho con el puesto de tercer delantero que parecía que iba a ostentar Ansu Fati. Brad White concedió la pasada semana entrevistas para Sport y Mundo Deportivo en las que habló de sus impresiones tras el fichaje. El danés quiso aclarar que quiere quedarse mucho tiempo en el FC Barcelona y que no llegó al Camp Nou de paso, comentó en palabras textuales. Estoy aquí para jugar en el Barça muchos años, solo he escuchado cosas positivas, pero si eso es lo que la gente cree, les va a sorprender cuando me vean la temporada que viene jugando la Champions con el Barça, manifestó. Cuando le preguntaron por sus primeras semanas en el Barça, Brad White aseguró estar totalmente entusiasmado con lo acontecido hasta la fecha. ¡Increíble! ¡Ha sido un inicio increíble! Es un gran club, los sentimientos que tengo son realmente especiales. Pese a su grandeza, es un club familiar. Todo el mundo te ayuda, hay una cálida energía para que todo sea positivo, confirmó. De hecho, lo a gusto que está en el equipo lo muestra también con detalles como el de entrenarse en su día libre. Por tanto, chicos, un Martin Brad White que no descansa y no para de entrenar. Vamos ahora, chicos, a hablar del Madrid que no puede con un Barcelona en plena crisis deportiva. La derrota ante el Real Betis ha vuelto a abrir viejas heridas en un Real Madrid que ha perdido nuevamente el liderato en detrimento del Barcelona, que pese a vivir una temporada llena de polémicas y con una plantilla muy limitada de efectivos, se encuentra tan solo 11 jornadas de alzarse con una liga que de dejar pasar el conjunto blanco será una de las más recordadas por el ridículo mayúsculo que habría llegado a consumar. El Madrid ha sido incapaz de mantener en las últimas jornadas la renta de puntos que había conseguido gracias a esa crisis deportiva que atraviesa el conjunto azulgrana, sumando únicamente una victoria en los últimos cuatro partidos de liga, dejándose puntos ante Celta de Vigo, Levante y Betis, rivales a los que a priori el Madrid debería vencer sin mayores problemas, y más teniendo en cuenta que el cuadro merengue no ha perdido en toda la temporada con los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. La relajación constante contra equipos inferiores es uno de los principales lastres que está a punto de llevar al Madrid a quedarse sin la que probablemente sea una de las ligas más fáciles de los últimos años, no teniendo excusas si finalmente el Barcelona se acaba alzando con el triunfo final, teniendo que dejar aparte los clásicos lloros sobre el arbitraje y empezando a pensar en qué se está haciendo realmente mal para ser incapaz de superar a uno de los peores Barças de los últimos años. Y es que es verdad chicos, el Barcelona, pese a la crisis, se ha adelantado al Madrid y está líder en solitario. Vamos ahora a hablar chicos de esta noticia y es que la liga tendrá al campeón más pobre en 13 años, por tanto estamos hablando en el mismo sentido que la noticia anterior. El título que Real Madrid de Caperro le arrebató al Barcelona tras una inesperada remontada pasó a la historia como la liga del clavo ardiendo. Esa temporada además quedó grabada para ser la última conquistada con la puntuación más baja, 53 puntos, la progresión actual habla de una nueva versión de esa final. El liderato ha tomado el puente aéreo en las últimas tres jornadas, dos veces lo han cedido los de Zidane al Barça y en medio del 2-0 del clásico permitió al Madrid recuperarlo temporalmente. Así que no se vislumbra una remontada como la de entonces, pero sí una alternativa que invita a pensar que seguirán perdiendo puntos en las 11 jornadas restantes. Desde la jornada 11, los dos grandes se han disputado las dos primeras posiciones ininterrumpidamente y esos tropiezos inesperados han ido animando la alternancia. No en vano parece que lo de conseguir el título liguero con 100 puntos es ya más propio del pasado y es que chicos, ni uno de los dos equipos está en forma, por tanto el menos malo es el que está ahora en la tabla clasificatoria al primero. Pero vamos ahora chicos a hablar de Rakitic y es que el barcelonismo se cansa ya del croata y piden incluso su salida. Rakitic no está viviendo sus mejores días en el FC Barcelona, de hecho está firmando un año para olvidar. Ha perdido todo el protagonismo que tenía temporadas atrás y cuando juega es una sombra de lo que fue en un pasado, algo que tiene a la ofición bastante enfadada. El exjugador del Sevilla fue silbado de forma contundente por el Camp Nou cuando fue sustituido en el encuentro contra la Real Sociedad durante la pasada jornada, lo que deja muy en evidencia el descontento de la afición azulgrana hacia el futbolista internacional croata. El croata ha salido muy mal parado en los últimos encuentros que ha disputado el equipo catalán ya que se le ha visto muy apático dentro del terreno de juego, desconectado, ausente, casi andando por el césped, una actitud que no gusta y menos aún cuando el equipo vive una minicrisis institucional y deportiva a pesar de haber recuperado el liderato liguero. Recordemos que Rakitic termina contrato en verano de 2021, pero todo parece indicar que su salida se adelantará una temporada ya que el próximo verano en el Camp Nou escucharán ofertas por él para tratar de ingresar algo de dinero por su venta. En total, en liga suma 962 minutos Ernesto Valverde le sacó del bloque, fue uno de los sacrificados por la sobrepoblación en la medular y especialmente por la llegada de Frenkie de Jong. En verano, ya avanzado el mercado de fichajes, supo que los técnicos no contaban con él, pero se quedó. En enero también optó por continuar en el Camp Nou, aunque su situación no ha variado. La llegada de Kike Setién tampoco ha comportado más regularidad ni protagonismo suyo en el equipo culé. Sigue teniendo una participación muy intermitente, pero en los últimos encuentros está mostrando una versión bastante pobre de juego que lo sitúan en el primer lugar para abandonar el club el próximo verano. Por tanto, chicos, Iván Rakitic que ha cambiado totalmente para la afición del Barcelona. Antes era un indiscutible, un auténtico crack en el once inicial y ahora mismo es un jugador de banquillo y bastante criticado. Vamos a hablar ya para finalizar sobre unos datos de Messi que te van a dejar con la boca abierta. El nivel de Leo Messi es tan sublime que cuando parece humano da la sensación de ser un jugador menor. Nada más lejos de la realidad porque su estadística sigue moviéndose en la excelencia aun cuando da la sensación de que no es así. En plena oleada de dedos acusadores por una bajada de nivel llega este aniquilador estudio de ProfutbolDB. Es el atacante más letal desde hace dos temporadas. Centramos el estudio en las cinco grandes ligas como siempre para poner bajo el foco a los mejores jugadores del continente y ahí nadie tiene el comportamiento ofensivo del argentino. Los principales registros son suyos. Es el rey de la estadística y la estética. Suyo es el dominio. A saber, en todo este periplo de 92 partidos ha conseguido 89 goles o casi podría hablarse de 127 porque ha dado 38 asistencias. Ni Mbappé, ni Cristiano, ni Neymar. Nadie mejora esos datos. Su soberanía no se queda ahí. Es el que más tiros a puerta ha hecho. Con 236, el que más veces ha tirado a los palos, 23. El que más veces ha marcado de falta, 16. Y también el que más regates ha completado con éxito, 435. Todo esto en una secuencia en la que solo perdió 6 veces. Casi una vez cada 16 encuentros, 66 victorias y 20 empates aportan a su brillante estadística individual el colofón del éxito colectivo. Así que Messi ha marcado prácticamente un gol por partido. Ha dado una asistencia cada 2 y medio. Ha marcado de falta cada 6 encuentros. Ha driblado a casi 5 jugadores cada vez que ha saltado al campo. Sí, se puede medir su reinado en el fútbol. Pero no solo es el primero de estas estadísticas. Es que viendo la diferencia con sus perseguidores, hallamos otro termómetro para su capacidad de decidir. Lewandowski es el segundo máximo goleador a 13 del argentino. Thomas Müller con 37 asistencias es el que más se encuentra de bajarle de algún trono. Messi parece desquiciado últimamente, pero es que sus días malos siguen siendo de otra galaxia. Y contra la Real Sociedad, aunque fuera de penalti, anotó el tanto que volvió a poner líder el Barcelona. Por tanto, chicos, espectacular estadística de un Leo Messi que sigue siendo, con diferencia, el mejor jugador del mundo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estos números brutales de Leo Messi desde 2017? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, chicos. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!